Papá Moreira, Papá Moreira, hace los regalos de los regalos, con su regla de rato, con su pasto abril, hace los regalos, llena por los monjes, los cadáveres, que es una gran bolita, baja por las nubes, duela por el cielo, es un gran riqueo, Papá Moreira. Papá Moreira, nos haces felices, en su regla de rato, con su pasto abril, hace los regalos, llena por los monjes, los cadáveres, que es una gran bolita, baja por las nubes, duela por el cielo, es una riqueo, Papá Moreira. 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 Papá Moreira.